hola hola chicas cómo están miren aquí yo les voy a mostrar este esta manualidad de este proyecto que estoy realizando que va a ser una cajita para la bisutería como ven ya lo casi lo estoy terminando nada más me falta pegar en la última división pero quiero explicarles lo que hice aquí aquí como ven fue una tapa la tapa de una caja de zapatos solamente recorte los laterales a dos centímetros y lo pegue de los de los de los laterales en estas partes lo pegue con cinta tape la cinta masking en el que es como papelito y lo único que hice fue solamente recortar las divisiones lo hice cada 4 centímetros de 4 centímetros y 4 centímetros así entonces los fui pegando ahorita como ven nada más pegué los largos verticales y los horizontales los estoy pegando uno por uno los estoy pegando con pegamento blanco ok y para reforzar lo le pegué a los largos cinta masking para reforzarlo y igual lo voy a hacer con estos pequeñitos y para que no se vean estas partes del cartón le voy a pegar más cinta tape así encima como ven así va voy a esperar que se seque bien perfectamente porque como ven ahí está todavía fresco aquí ya secó pero acá como es lo último que estoy haciendo está fresco entonces voy a esperar que se seque y regreso para decirles lo que voy a hacer hola chicas bueno ya estoy aquí de regreso como ven es mi cajita ya secó aquí le estoy poniendo lo que es papel papel terciopelo tela terciopelo perdón es terciopelo rojo aquí como ven ya corté un pedacito y lo único que voy a hacer para forrar los lados va a ser cortar un pedazo aquí bueno no me alcanzó le voy a forrar aparte de este cuadrito así como aquí me quedó y solamente voy a hacer las divisiones en donde va a ir metido el cartoncito lo que voy a hacer aquí va a ser ponerle pegamento blanco y pegarlo hacia adentro para ir haciendo esto y esto va a quedar así paradito entonces solamente le pongo más pegamento blanco aquí y solamente voy a doblar y así es como me está quedando así alrededor vale voy a terminar de hacerlo y bueno ya regresé ya como ven ya lo terminé de forrar la manera en que lo forré fue corté pedacitos de como cuatro centímetros y los puse solamente así en cada pedacito un pedacito un pedacito pedacito y así le hice con todos así y para forrarlos así lo que hice fue cortar tiras aquí ven mis retazos miren tiras y solamente los fui pegando así así y así y así me quedó como ven aquí pues todavía hay unos pedacitos en blanco unas son resistores y otras son que la caja no se cubrió bien pero no hay nada que preocuparnos porque con otro pedacito cortado y pegamento lo puedo no nomás ocultar pero así quedó mi caja como ven miren aquí está y lo que voy a hacer después va a ser de acá abajo por fuera lo voy a forrar con esta tela que me gustó muchísimo miren este lo voy a forrar así por fuera y le voy a hacer también su tapa pero por lo mientras aquí adentro ya quedó con terciopelo rojo y bueno voy a seguir y ya después les tengo como quedó así miren chicas aquí como ven yo ya terminé de ponerle lo que es la parte de atrás igual lo pegué con pegamento blanco y quedó muy bien aquí está y así va quedando lo único que me hace falta va a ser hacerle su tapita porque voy a hacerle su tapa voy a ver a ver qué es lo que compro para que quede transparente estoy pensando en comprar o cristal o vidrio como lo llamen o hay un plástico que es transparente y no recuerdo su nombre pero estoy pensando en esas dos opciones que yo creo que me voy a ir mejor por el vídeo porque lo que quiero es que haya peso aquí para que no se pasen no se pase la bisutería de un modelo a otros de una de un compartimiento a otro pero pues ya veré pero por lo mientras así está miren no le pongan atención a mi mente que ya está bien maltratada pero miren y bueno voy a seguir con la tapita hola hola chicas bueno aquí yo les voy a traerles que es la papita ya es otro día ya pasó en lo que hice aquí coste lo que son los dobleces de una caja va a ir así esto lo de aquí arriba tiene de grosor un centímetro y medir el grosor de lo que es la caja y la altura y tiene dos centímetros entonces yo lo coste de un poquito más de dos centímetros como dos centímetros con dos milímetros más o menos y le hice unos como de saquitos para poderlo pegar ahora en la parte de arriba para que no quede un cartón sobre otro voy a cortarlo en diagonal para que quede pegado aquí están mis mis cuatro mis cuatro tiras las dos largas y las dos pequeñas los voy a pegar y ahorita bien como ven aquí yo ya lo pegué lo armé y lo corré con cinta más que en las orillas y todo y ahorita voy a utilizar lo que es pegamento blanco pegamento escolar y le voy a poner esta tela igual de la caja no voy a voy a cortar lo que es esta tapita y ahorita bueno así como ven yo ya lo acabé le puse un cristal esto es un cristal se lo puse para que se viera la decoración y bisutería y aquí está mi cajita como ven ya le puse algunas alguna bisutería estos son piquitos y ahorita se lo voy a poner se los voy a enseñar así sobrepuesto porque se me acabó el silicón y no no pegó así alrededor entonces se lo voy a poner nada más sobrepuesto para que vean como que como ven aquí está el resultado ya se lo puse les comento de nuevo que pues nada más se lo puse así sobrepuesto porque se me acabó el silicón y no pegué el vidrio a lo que era el cartón pero pues este es el resultado como ven pues si si quedó bien aquí está lo que es mi bisutería y bueno cuando esté más más completo más lleno pues se va a ver muchísimo mejor verdad espero que les haya gustado si es un poco tardado hacer esto pero pues la verdad yo siento que vale la pena el resultado a mí me gustó bastante y pues espero que se animen a hacerlo si se animan a hacerlo y les les gustaría compartírmelo agréguen al facebook y me comparten su pues su estuche su estuche para la bisutería bye